Queremos ver que si... Bueno, en primer lugar, un comentario es lo que sirve en el problema. Que si tenemos esta situación, K un cuerpo dentro de L dentro de E, la extensión total E sobre K es algebraica, entonces es fácil ver que las pequeñas son algebraicas. Es más interesante el recíproco, que si E sobre L y L sobre K son extensiones algebraicas, entonces E sobre K es algebraica. Para ello, tomamos un elemento A de E y queremos ver que es algebraico sobre K, es decir, que es la raíz de algún polinomio con coeficientes en K. ¿Qué es lo que sabemos? Que A es algebraico sobre L. ¿Qué significa esto? Pues que existe un polinomio F igual a A sub 0 más A sub 1X más A sub n de X a la n, con coeficientes en L, que tiene A como raíz. Pero lo que queremos es encontrar un polinomio con coeficientes en K, que tiene A como raíz. Y no parece claro cómo hacerlo. Ahora, podemos decir algo más. Si A es la raíz de este polinomio F, pues F no solo es algebraico sobre L, sino que también A es algebraico sobre el menor cuerpo en el del cual este F. ¿Y cuál es ese cuerpo? Ese cuerpo es K, añadiendole los coeficientes de F. ¿Vale? Porque A también es raíz de un polinomio con coeficientes en este cuerpo. ¿Qué polinomio? El mismo F. Muy bien, entonces tenemos por aquí K de A sub 0 hasta A sub n. Esto es un cuerpo que contiene a K. K está dentro de L, pero bueno, L de momento no me interesa especialmente. Y por aquí tenemos K añadiendo los coeficientes de estos A sub 0 a sub n. Y después A. ¿Vale? O sea que sabemos que esto es una extensión algebraica. ¿Vale? Es una extensión algebraica. ¿De qué grado? De grado menor o igual que el grado de F. Por el teorema del elemento algebraico. Vaya, no ha salido K de A sub 0 hasta A sub n que había puesto aquí. ¿Vale? Esto es añadir a un cuerpo, a este cuerpo de aquí, un elemento A que es algebraico. O sea que esto es una extensión de grado, el grado del polinomio irreducible de A sobre K de A sub 0 a sub n. Bueno, en el caso es que es una extensión finita. ¿Qué sé sobre esta extensión? Bueno, pues es una extensión algebraica. ¿Por qué es algebraica? Bueno, pues porque K de A sub 0 a A sub n está dentro de L, esto está dentro de K. Y toda esta extensión sí que es algebraica. Por tanto, esta de aquí es algebraica. Así pues, esta extensión es algebraica y finitamente generada. Por lo que hemos visto en el vídeo anterior, o en los vídeos antes, bueno, mejor dicho, en uno de los vídeos de teoría, una extensión algebraica y finitamente generada es finita. ¿Qué significa esto? Que toda esta extensión es finita. ¿Vale? Todo esto es una extensión finita. En particular... Esto cada vez va peor. En particular... K de A sobre K es finita. ¿Por qué? Pues simplemente porque K de A está dentro de este cuerpo de aquí. ¿Qué significa eso? Una extensión finita es algebraica. O sea que deducimos que A es algebraico sobre K.